y y y y Va a doler Va a doler No, por eso ¿Paso? No, pata el último, pato, vos podes Dale, tu eras Es que no te pasa el pato de piel No, no, no No me vas a sacar, que es peor No me vas a sacar, pato Pero no, no, se me cae ahora, ya está Me estoy mareando todo